Entregando una obra importante que es un sueño colectivo de hace muchísimo tiempo en la zona occidental de Montería, 3.250 metros para los monterianos, de también un paquete de obras que el occidente de Montería lo merecía, como también en la segunda bioolímpica después de 40 años, lo que estamos trabajando en temas de seguridad, ya fue adjudicada también la estación de policía. Así que esta obra enmarca ese compromiso del gobierno de la gente, de luchar hombro a hombro con la comunidad, de que sea la gente de la ciudad la que también defina la inversión y de esa premisa fundamental, pasar de lo que era el gasto público a la inversión del gasto público. Y eso no se hace de otra manera sino escuchando a la comunidad, haciendo un gran trabajo de articulación y lógicamente con los equipos muy bien sintonizados para lograr estos objetivos, porque no olvidamos lo que se vio en pandemia. Esta obra, por ejemplo, tuvimos dificultades enormes cuando Confontur tenía que adjudicar la interventoría y pasaban meses y meses. Pero bueno, gracias a Dios y gracias al equipo, a la supervisión y a todo ese trabajo, logramos entregar una obra que estoy seguro va a beneficiar no solo a la zona occidental de Montería, sino también va a ser el epicentro para atraer más turismo, para consolidar esa Montería Grande que todos queremos, que todos anhelamos y que todos hemos soñado.